Eres tú mi príncipe azul Haciendo siempre cambios Porque veo que las cosas no funcionan Y cuando veo que las cosas no funcionan Hago cambios Funciona así ¿Por qué? Porque quiero que esto funcione directamente O sea, quiero que... O sea, me encanta subir vídeos O sea, me lo paso bien Me encanta enseñaros juegos Pero sí que es cierto que veo que las cosas no funcionan Como me gustaría Y por tanto, pues hago cambios ¿Qué cambios voy a hacer ahora? Y diréis, joder, me cago en la puta ¿Qué cambio vas a hacer ahora? Muy sencillo Bueno, lo primero que he hecho ha sido cargarme el Discord Y diréis, joder, tío Pero si llevas dando la paliza con el Discord Bueno, pues es que sí Es verdad He estado dando la paliza con el Discord Pero es que no funciona como yo quería O sea, el Discord yo lo tenía pensado como algo Por cierto, estoy como descentrado Voy a ponerme aquí, ¿vale? O sea, así Ya está Me separa un poco la mesa y a correr Bueno, el Discord lo tenía pensado como una herramienta Para comunicarme con vosotros Y que me hicierais saber qué es lo que opinabais, etc Porque ya sabéis que con los vídeos es muy complicado saber qué cojones pensáis Porque simplemente un like Que hay mucha gente que le dan like Simplemente porque dicen Bueno, pues me paso y doy un like Luego después me he encontrado con unos cuantos Que os metéis al vídeo únicamente para verlo Pero no para verlo Sino para decir He estado aquí Y... Tampoco me sirve O sea, os lo digo en serio, ¿vale? Entonces creo que ocurre Que el Discord al final Era ese sitio en el que yo tenía que De alguna forma relacionarme con vosotros De una forma más cercana, etc, etc Para poder saber que es lo que opinabais Y me he encontrado con que al final hablamos tres ¿Vale? Tres literales Conmigo cuatro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que he dicho, digo, bueno, pues mira ¿Para qué voy a tener un servidor de un Discord? Que para lo único que está sirviendo En sentido práctico Es para que haya gente que en un momento dado Suba un vídeo diciendo Estoy en directo O he subido un vídeo de tal Y cosas por el estilo Que la verdad que es que sinceramente No le veo el sentido Luego después, aparte Es una zona que yo la creé Porque sabía que eso iba a pasar Por eso creé las letrinas Para que los hubierais allí Pero es una práctica Que a mí no me gusta Yo no la hago Yo no me voy a otros servidores A decirle a la gente En el spam ¿He subido un vídeo nuevo? ¿Por qué no? Directamente O sea, por eso a lo mejor Yo no crezco Porque tengo una forma de pensar Que va contraria completamente A lo que es el funcionamiento De las redes sociales Que son prácticamente Spamear en todas partes Para hacerte famoso No es mi caso, ¿vale? Por eso soy un mierda Y tengo un canal pequeñito Entonces Decisiones que he tomado, ¿vale? Viendo un poco los resultados Durante estas dos semanas y media Más o menos Desde que puse los horarios Me he dado cuenta Que al final seguí viendo Los mismos vídeos de siempre Es decir El contenido Que digamos Es menos importante Para vosotros Está un poco Como dejado de lado Y por tanto Pues ese contenido Digamos que no tiene No tiene fluidez Tiene poquísimas visitas ¿Vale? En relación con el resto de vídeos Y he dicho Bueno, pues mira Ese contenido Que a fin de cuentas Es el que a mí me gusta hacer Como quiero hacerlo ¿Vale? Lo voy a sacar del canal Y lo voy a meter En el canal secundario En la habitación del friki ¿Vale? Que lo tenéis en la descripción Que es el canal que tenía antes Que lo creé en un momento dado Para empezar ahí Porque veía que el canal principal Estaba invadido Por el Drakensan Y dije Voy a empezar esto Yo que sé Una historia Porque me ha pasado ya varias veces El tema este Y digo Bueno, pues mira Os subo a ese canal Todos los juegos indie que tengo Que es que tengo un huevo Que es que tenemos el British Que lo tengo ahí pendiente El Door Kickers Tengo también El Death Frontier Que también lo quiero jugar El Witch Hunt El Hunt Showdown O sea Hay un montonazo de juegos Que tengo ahí Que los quiero jugar Y los quiero subir Y los voy a subir directamente En ese canal secundario Porque en el canal principal No le importa a nadie ¿Vale? ¿Y qué es lo que os importa A la gente del canal principal? Pues por lo que estoy viendo Les importa RPG Maker Y Drakensan Única y exclusivamente Hay un poquito Con el tema del contenido De dibujo Etcétera, etcétera Así que dicho Digo, bueno Pues mira Vamos a dejar el canal principal Para eso Ya está Que le den por culo Porque total Le estoy pillando hasta asco Al canal ese En el sentido de No por el contenido Ni por la gente Ni nada por el estilo Sino asco En el sentido de que estoy probando 15.000 putas cosas Y no funciona nada ¿Vale? Entonces al final Te acabas quemando Y me estoy quemando Con el canal No con lo que hago Que es la coña ¿Vale? O sea A mí lo que hago me encanta Y me encanta subir vídeos Y me encanta comentaros las cosas Pero sí que es cierto Que no veo Que eso tenga un reflejo Dentro de lo que es el contenido O sea Veo que ese contenido Que al final subo No le llega a la gente Porque esa gente llegó Por otros contenidos Y es lógico Entonces Para no quemarme yo Voy a seguir haciendo Lo que me gusta Dentro de la habitación del friki Y voy a seguir haciendo Eso que también me gusta Pero que me gusta De otra forma Y que tiene un mejor reflejo Dentro del canal Dentro del canal principal ¿Vale? Respecto a los directos Que me habéis preguntado Un par de veces ¿Vas a hacer directos? Pues sinceramente Con los juegos estos Indie, etcétera, etcétera Sí Sí Estaré haciendo directos Porque lo que haremos Será probar juegos Y cosas por el estilo Y para la gente Que os guste Realmente los videojuegos Que os guste Ver juegos nuevos Mecánicas Historias, etcétera Os recomiendo Que os suscribáis Al canal de la habitación del friki Pero si no os gusta Nada de todo eso Y vais a suscribiros Simplemente porque soy yo Para estar informados No lo hagáis ¿Vale? Os lo digo ya No lo hagáis Porque al final Se me infla de suscriptores Que luego después No ven los videos Y eso no me gusta Para nada ¿Vale? O sea, a mí me gusta Que haya actividad Que haya interacción Que sea una puta comunidad Y no simplemente Pues una persona Subiendo videos en una habitación Que es al final Un poco a lo que se ha remontado Muchos de los videos que subo Porque luego después Hay otros que sí Que evidentemente los veis De hecho He hecho un poco La misma táctica Que cuando dije Ya no voy a subir más Trackensan He hecho lo mismo He empezado a hacer Un video de Trackensan Porque digo Este lo veis Digo En cuanto vean que es un vlog No lo van a ver No se van a enterar La mitad de la gente Yo digo que no se va a enterar De una mierda De lo que ha pasado Ya os lo digo Seguro Pero bueno Digo yo que a base De que el contenido del canal Únicamente se vean videos Que realmente os interesan Pues también creo que va a ser positivo Así que nada Pues esto es un poco el anuncio Simplemente pues Un poco un cambio En digamos Un cambio En lo que es mi forma de pensar ¿Vale? No es un cambio En cuanto al canal Sino un cambio En cuanto a Como yo estoy viendo las cosas Porque digamos que Estoy actuando Abogado del diablo De todos los juegos indie Y es así ¿Vale? Yo lo que estoy haciendo Es a fin de cuentas Haceros llegar un contenido Que para mi es bueno Pero que a vosotros Nos importa una mierda No a todos Pero a la mayoría ¿Vale? Entonces Bueno pues directamente Me voy a llevar todo ese contenido Al otro lado Y ya está Y así de esa forma Pues digamos que Divido Y Como dicen Divido y vencerás ¿No? Bueno pues Esta es la contraria Porque soy yo el que me divido Así que nada Me voy a llevar las cosas A esos sitios Y ya os digo A los que os guste Todo ese contenido Que os apetezca Que simplemente La gente que a lo mejor No os interese Digamos los juegos Como tal Sino que simplemente Vengáis por verme a mi Pues voy a estar principalmente En el otro canal Y en este canal Voy a estar subiendo Todo lo que tenga que ver Con Drakensunny Con RPG Maker Que de hecho Me he estado planteando El ponerme ya De una vez en serio Con el proyecto de Daiminium Y yo que sé Completarlo Pero no sé A ver que os parece Dejadmelo por ahí En los comentarios ¿Vale? Nos vemos Chao 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 chao